Estamos en el estudio en el shack de ONS y I'm trying to make this happen. Hip Hop verdadero es todo lo que les puedo decir. Lo más nuevo que estamos aquí colombrando. La Bahía, conectando Los Ángeles, Rapsquad está en la casa, New York está en la casa, Reyes del Bajo Mundo, ONS. Vos a ver siempre representando, uniendo las costas. Eso es todo, aquí, world famous, ONS. Con Conflicto Armado, Rapsquad, Los Ángeles y La Bahía coming together man. Reyes del Bajo Mundo, Nueva York también. Yeah, tell them what it is. Yeah. That's what it is man. Yeah. Let me see what it is over here. What's up Pippin? Lerico Dios, you can't forget Lerico Dios in the house too bro. Representing La Bahía, all day. Ones. Lerico Dios, Mi Cranio Café, Conflicto Armado, ONS Shack, Reyes del Bajo Mundo, B2LA. Ya saben la conexión, DJ Warlock 1. Ajá. El Cabecillas. Yeah, yeah, yeah. What's going on? Cruz Reyes del Bajo Mundo representando aquí con La Majada en Los Ángeles. Ustedes saben, venimos a vacacionar, a relajarnos, a trabajar un poco. Dándoles un poco de sabor original. Yeah, Conflicto Armado, Rapsquad, Lerico Dios. Everybody's in the house, we're rocking kid. We're chilling. D.J. Cruel aquí de Cranio Café con toda la banda, representando el movimiento latino. You know how we do. Preparándonos para en un momento soltar un material, you know, some hot shit. You know how we do. Acá de este lado tenemos a Montalban. Rapsquad en la casa, aquí. Ya saben haciendo la conexión. ¿Qué pasó? Y el bote y el... Hace noche que tiene ahí. Los de locos, eh. Aquí hablando. Un saludo para toda la banda. Conflicto Armado, Onz. El DJ, se me olvidó, no se me olvidó su nombre, pero no me lo dijeron. ¡Hualo! 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 Ya tú sabes, R.A. Pescua en la casa. Y yo. Es famosísimo, pero no me acuerdo de él, miren. ¡Hualo! ¡Chiles, miren!